Esta es una actualización de Banco del Bajío, en estos momentos se está cotizando los 44 pesos con 8 centavos, bueno 12 centavos, yo tengo una ganancia de un 7.91% aproximadamente, mi costo promedio por título fue de 40 pesos con 84 centavos. El porcentaje de mi portafolio es del 5%, 5.47%, no es una inversión muy grande, pero no me gusta invertir más de un 10%, ya que pondría en mucho riesgo partes de mi portafolio, a menos que sea una inversión que vea más segura. En este momento va subiendo, en dado caso que llegue a los 44.89% o que me dé un 9% de ganancia o 10%, voy a decidir vender Banco del Bajío, ya que mañana van a dar en Estados Unidos cuestiones de la inflación, que parece que va a ser más alta de lo habitual, las empresas tanto estadounidenses como mexicanas van a ser un poco golpeadas por la inflación, en México también no creo que baja la inflación, así que creo que vamos a volver a tener unas caídas, por lo tanto trataré de sacar ganancias en donde pueda sacarlas y en donde no voy a mantener hasta que nos pongamos otra vez en verde. Entonces mi plan de hoy es vender Banco del Bajío, si es que me da un 9% de ganancia o un 10%, y bueno, eso ha sido todo por el momento, si va en aumento Banco del Bajío, vamos para arriba, lo están vendiendo en 44 pesos con 12 centavos, bueno, bueno, buen aumento, pero tanto como que sí como que no, vamos a ver en algunos momentos que es lo que pasa con Banco del Bajío, les repito, si llega a los 44 con 60, dado caso que me dé un 8, un 9% de ganancia, lo voy a tomar y voy a vender, eso ha sido todo, y bueno, creo que hoy nos vamos a despedir del Banco del Bajío, en dado caso de que no, les voy a seguir trayendo actualizaciones de Banco del Bajío y de las otras empresas en las que estoy invirtiendo, las otras empresas no he traído actualización porque no ha pasado nada relevante, tengo un 2, 3% de ganancias, así que, pues de momento no ha pasado nada, vamos a seguir esperando y nos vemos en la próxima.